Hola amigos y amigas, soy Carlos Pamplona, os doy la bienvenida una vez más a mi canal de arte y bueno, a continuación os voy a mostrar cómo voy avanzando con el busto que os mostré en el vídeo de los 1000 suscriptores ahora ya somos 2000 en el canal y desde entonces no me habéis dado mucho tiempo, ha ido todo muy rápido pero bueno, algo he podido ir haciendo, ahora os lo mostraré como lo llevo la comunidad va creciendo rapidísimo y cada uno de vosotros sois gente muy especial para mí todos los que me seguís, me apoyáis, me dais ánimo para seguir creando contenido os merecéis un nombre más especial en este canal así que bueno, desde ahora seremos la comunidad de artisteros palabra que tomo tomada a mis hijos de cuando eran un poco más pequeños que bueno, a toda la gente que seguía o le gustaba el tema del arte pues ellos lo llamaban artistero ahora ya sin más dilación, sí que os voy a mostrar cómo va el proceso del busto que está hecho en material de MasterClay lo dejo por aquí un pequeño enlace donde podréis ver cómo se trabaja ese material aquí lo veis, quito el plastiquillo que tengo siempre para protegerlo del polvo que no se deteriore excesivamente y bueno, aquí veis que ya efectivamente es un minotauro como ya muchos pudisteis reconocer en el anterior vídeo estaba solamente lo que era el boceto de la cabeza ahora ya tiene el cuerno, tiene un poco la expresión, un poquitín más ahí lo acerco, vale y bueno, le falta bastante por aquí el tema del pecho para poder darle un poco más de forma pero bueno, ya veis que va avanzando y bueno, agradecer a todos el apoyo mostrado en cada momento no os puedo nombrar a todos y cada uno de vosotros porque bueno, ya sabéis que sois bastantes voy a seguir creando contenido y nos vemos en el siguiente vídeo